Hola, muy buenas noches. Yo soy Salvador de nuestro espacio. Y esta noche les tengo otro tema bastante, bastante interesante. Que va de la mano con los temas que he hecho los días anteriores. De las relaciones, del amor, de los novios, de pareja, de casados. Entonces no le vayas a cambiar o vayas a parar el video porque va a ser de mucha utilidad este tema de hoy. Y va a estar muy, muy interesante, se los aseguro. Recuerden, este es nuestro espacio para hablar de todo. Y hoy vamos a hablar del tiempo libre de la pareja. Algo que en nuestra comunidad no es algo muy común. Específicamente porque venimos de mucha cultura machista. El hombre sí, o sea, va con los amigos y la mujer se queda en la casa. O ya cuando hay hijos, pues con los hijos. Pero el hombre sí puede. El hombre sí se va con los amigos o se va a hacer cosas con sus familiares. Pero la mujer o tiene que llevarse a los niños o no va. Y eso es parte de lo que es nuestra cultura, al cual venimos arrastrando el machismo y todo eso. Y es algo que me habían comentado muchas personas, por lo cual se me ocurrió hacer este video, ¿no? Ya ves lo que dicen los psicólogos, hay que dicen los psiquiatras sobre este tema. Por ejemplo, cuando ya estás en una relación, el problema ya empieza con el, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo libre? O sea, no trabajamos, ¿qué vamos a hacer? Y ahí ya empieza el problema. ¿Qué vamos a hacer? Y empiezan las ideas, cada quien, yo acá, yo acá. Y empieza lo que es el movimiento, el escucharnos, las negociaciones y después ver qué compromisos se tienen. ¿Con quién vamos ahorita y con quién vamos después o dónde vamos o dónde mejor no? Ahí empieza. Pero bueno, ya una vez tomada la decisión, pues acaba el problema. ¿Verdad? Aunque una persona de la relación, pues no quede tan contenta, pero pues como se dice, escuchar y las negociaciones y el que gane. Es como en Navidad. Navidad con la familia de ella, año nuevo con la familia de él o al revés. O empiezan las negociaciones y yo hago esto primero, luego vas a hacer tú después. Pero bueno, se llega a un compromiso, a una negociación que es satisfactoria. Ahí empieza el primer problema, ¿no? Y luego, hablando de lo que es el tiempo. Según los psicólogos, es muy saludable que cada persona en la relación tenga su tiempo libre. De hacer lo que le parezca. De estar con sus amistades o familiares sin estar llevando a la pareja. ¿Sí me entienden? Por eso dicen los psicólogos que es algo que a lo largo beneficia a una relación. Porque el estar todo el tiempo juntos se convierte en una auto como deficiencia, ¿no? O sea, que ya tienes que estar llevando a alguien a fuerzas y a veces no es igual, ¿no? O sea, si tu esposo o tu novio va ahí con tus amigos y tú como mujer vayas a estar ahí en medio. O sea, no pueden hablar de lo que sea. Aunque no sea nada malo, pero son pláticas de hombres. O que la esposa vaya con sus amigas y el esposo ahí esté. No pueden hablar cosas de mujeres. O sea, porque pues ahí está un hombre, ¿no? Y también darse ese espacio saludable. Que no nomás porque la mujer es la mujer que después tiene que acabar con los hijos. No, también es, o sea, si tú sales, está bien con tus amigos. Diviértete. Saca todo el estrés y después la mujer también. Pero no que se lleve a los hijos, sino que ahora él los cuide. Ya estamos en una época donde es igualdad. Ya no estamos en el tiempo de la revolución. O el tiempo de los tatarabuelos, ¿no? Que la mujer tenía que hacer todo, ¿no? Ahora ya es algo más, más libianito para todos. O así debería de ser. Dice, para poder tener una relación sana y tener confianza de tener nuestro tiempo libre. O tener tiempo libre en la pareja. Se tiene que fomentar lo que es la confianza en la pareja. Si la confianza no existe en las relaciones, es muy difícil que vaya a ocurrir. Que cada quien se vaya por su lado para, o sea, despejarse un rato. Porque si no hay confianza, en lugar de que sea más sano, van a haber más problemas. Entonces, primeramente, tener ese tiempo de comprenderse y tener confianza consigo mismos. ¿Ok? Porque todos merecemos tener nuestro espacio y nuestro tiempo con la gente que queramos. O con nuestro círculo de amistades o familiares. Es importante. Psicológicamente, los psicólogos, los especialistas lo dicen. No lo digo yo, que no soy ni doctor ni especialista. Recuerden que si no se da ese espacio, o la persona que no tiene el espacio en la relación, empieza a perder ese ciclo de sentirse persona. Ya tienes que depender de alguien más. O, pues, tiene que ir el esposo o la esposa. O vamos a ir a la familia porque tiene que ir acá. O tengo que ir con los amigos, tiene que ir la esposa o la esposa. Ya tienes que compartir ese espacio que te pertenece. Y aunque tú digas, al principio es muy bonito, ¿no? Cuando estamos como novios no queremos despegarnos. Pero ya a lo largo, obviamente, eso sea para una relación larga. Un matrimonio ya con tiempo. ¿Por qué a veces la pareja dice, no, llévate a los niños? ¿Saben por qué? Algo muy sencillo. Falta de confianza. Celos. Celos. Hay celos por ahí. De que no sé qué vaya a hacer. Ah, pero la otra persona sí lo puede. ¿Verdad? O sea, ¿cómo una persona sí puede y otra no? O sea, tiene que ser igualdad. Tiene que ser igualdad. No más de que, bueno, es que yo soy hombre y me van a quitar el tiempo. Pues también a la mujer se le quita el tiempo. Y recuerden, yo estoy hablando desde el medio. No me voy a poner en ningún lado de los dos porque no estoy dando mi opinión. Si no estoy dando lo que se está dando, lo que se dice en la psicología. ¿Ok? Y el hombre se va con sus amigos, obviamente, no llevarse a los niños. Si la mujer va con sus amigas, obviamente, no llevarse a los niños. Tener su espacio y su tiempo. ¿Qué pasa si esto no sucede? Si no nos damos ese espacio como persona. Empiezan los problemas a largo tiempo. ¿No se han fijado que hay bastantes parejas ya con bastantes años que tienen la cara de amargados? Que ya no se soportan y ya andan agarrándose del chongo, como se dice, o como perros y gatos. Porque no se dan su espacio ni su tiempo. Entonces, eso no permite que la persona haga sus hobbies. Que haga realidad sus sueños, sus anhelos. ¿Por qué? Porque ya hay alguien más que no lo permite. Si a él le gustaba el voleibol, ya no. Porque según ya se casó, ya no lo podía hacer. ¿Por qué no? O él se casó, ya no puede jugar fútbol. ¿Por qué? Pues no, porque nadie lleva a su esposa y la esposa ahí quiere estar pegada. O sea, y se empieza lo que es a hacer un aburrimiento. Empieza la ansiedad. Empieza la depresión y la molestia. De que nada te parece. ¿Por qué? Porque no te das tu espacio de despejarte. Y no estamos hablando de despejarte de la pareja. Sino, recuerden, pues, o sea, es saludable que tengas tu tiempo para pensar, para platicar, para desahogarte. No todo se tiene que decir enfrente de la pareja. Y no estamos hablando de mentiras. O sea, ya se empiezan a perder esas cosas con las cuales nacimos. Esa libertad. Todos tenemos anhelos. Todos tenemos sueños. Todos tenemos un hobby. Y lo dejamos porque nos casamos. Ese era el tiempo de antes que ya se dejaba todo, ¿no? Porque ya te tienes que casar, hacer comida, trabajar, llegar a la casa y tener hijos y ya. Por eso tanto amargura en el tiempo de antes. Ahora se puede hacer mucho. Recuerden que se trabaja demasiado. Pues ahora se puede llevar los niños al fútbol. También las mujeres pueden jugar fútbol. Pueden jugar béisbol. Los hombres también. Pueden hacer cosas incluso juntos y después algo separado. Eso trae salud a una relación, según los psicólogos. Saludable. ¿Por qué? Porque ya llegas a ver a tu pareja con más amor. Con más ganas de platicar de cómo te fue. De más ganas de estar con tu pareja. Y no de estar ahí todo el día, ¿no? O sea, trabajando y todo. Ahí estaron juntos. No sé, qué aburrimiento. ¿O no lo creen? Bueno, espero que les haya gustado este tema. Y que nos haya abierto un poquito la mente de ver. Recuerden, no nomás es ser libertinaje. Porque una cosa es ser libertinaje y otra cosa es tener nuestro espacio. Como personas. Entonces, no cruzar la línea. Entonces, espero que les haya gustado este tema. Y que dejen comentarios o que le hagan like. O si no se han suscrito a este canal, que se suscriban y le pongan a la campanita. O un like o un comentario. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les gustó y qué no les gustó de este tema? Me gustaría saberlo y escucharlo. Yo soy Salvador de nuestro espacio. Espero que les haya gustado este tema. Nos vemos mañana.